Bueno mi gente, y esta semana seguimos subiéndole el nivel de abuso con un plato francés a la parrilla. El mismo que en el 2022 el Puerto Rico Joint pasó a los mejores 10 del mundo en la categoría de Steak. Chequéate. Y como ya saben de dónde somos, aquí les presento el famoso Beef Wellington. Y escúchate la melodía que los tiene enamorados, la prueba de sonido. Ay papá, y como suena eso, también te voy a estar enseñando cómo hacer el doxel de setas, la salsa demi-glas, para luego envolver el filete miñón en prosciutto. Y por último enseñarte cómo hacer el lares con la misma masa, y tú sabes que eso va a quedar, chequéate. Bien abusador al punto que nos fuimos otra vez por encima de los palos de pana. Así que si no te quieres perder este video, suscríbete a mi canal de YouTube que es de gratis, y te espero como de costumbre el viernes a las 5 de la tarde. Ay papá, y esto lo verás solamente en el canal más abusador de YouTube, en Charnecos Barbecue Grill. Y estos son los protagonistas del video de hoy. Vamos a estar haciendo el famoso filete miñón. Te voy a decir que mira, que con el filete miñón y el prosciutto en carnes nada más, gasté 100 pesitos. Es carito esta cuestión, así que mira, este pedacito yo lo voy a guardar para mí después. Ya tú sabes, shhh, callao. Y el filete miñón sale del tenderloin, el cual Orlando lo tuvo que limpiar allí, mira, en la competencia en Texas. No está fácil. Y para sazonarlo voy a estar usando el Texas Beef de Cosmos Q. Este tiene sal, pimienta y probé por ahí un poquito de azúcar también. Así que sazónalo sin pena que este corte es bastante grueso y aguanta sazón. Y para que no se me dañe esa forma cilíndrica que tiene este tenderloin, lo voy a estar amarrando. Así cuando lo sé y lo cocine, no pierda esa forma. Y la parrilla ya está caliente. Para allá arriba, Miriam High, escúchate la prueba de sonido. Ay papá, y como suena eso, así que lo vamos a sellar por cada lado unos 3 a 4 minutos para empezar a hacer el famoso doceo. Y voy a estar usando dos paquetes de setas portabelo y también voy a estar usando un paquete de setas pequeñas blancas. Y ya han pasado unos 3 a 4 minutitos, vamos a chequear nuestro tenderloin. Y cuando lo vayas a virar para sellar el otro lado, tienes que asegurarte que tenga un colorcito así como este. Si estás hincho todavía, déjalo un poquito más. Ahora tienes que asegurarte que esa parrilla esté bien caliente. Y para acelerar el proceso un poquito, si tienes un procesador de comida, muchachos, te vas a ahorrar un montón de tiempo. Y la mano también, porque si no te vas a cansar de estar picando. Pero adivínate qué. Hasta aquí llegó el procesador de comida. Así que se dañó y me tocó terminar a mano. Lo bueno es que ya teníamos la mayoría listo, así como hizo el Pink Master Roberto aquí en la competencia de Texas. ¿Qué tú crees? Estamos bien todavía. El segundo ingrediente que lleva este doceo de setas es estos chales o chalotes. Este es una especie como que una mezcla entre cebolla y ajo. Así que vamos a limpiarlo. Voy a estar usando los tres y los vas a picar bien pequeñitos. Y el tercer y último ingrediente para este doceo va a ser el thyme o el tomillo fresco. Y una vez selles tu tenderloin por todos los lados, acuérdate también tienes que sellarlo en la punta. El mismo proceso de tres a cuatro minutos y se supone que se vea así como se ve. Este chequeate, mira, bien doradito. La temperatura interna estoy buscando unos 115 grados internos y sí, eso todavía está crujo. Pero acuérdate que lo vamos a cocinar por una segunda vez, así que no los quiero sobre cocinar. Así que ahora lo vamos a sacar y lo vamos a dejar descansar para que se enfríe completamente. Y en ese mismo sartén, ahí es que vamos a hacer el doceo. Así que échale un poquito de mantequilla, un poquito de aceite de oliva. Vamos a sofreír lo que son los chalotes primero y luego le vamos a estar echando las setas. Estas setas las tienes que cocinar hasta que tú veas que no haya más líquido. O sea, tienes que secarlas completamente sin quemarlas. Y la idea del doceo es que va a ser como una barrera entre la carne y el puff pastry que vamos a estar usando ya mismito. Por último, le tiras un poquito de sal y lo dejas que se termine de cocinar para empezar a hacer la salsa, el demi-glass. Es la pronunciación si no me equivoco. El cual básicamente es un gravy para el filete miñón. Así que como viste, vamos a estar usando ajo, vamos a estar usando zanahoria, cebollas y celery. Y como puedes ver, el doceo todavía tiene líquido a vueltas redondas. Así que todavía le falta. Así que vamos a poner este sartén hacia un lado para entonces hacerle espacio a un sartén más pequeño. Y vamos a empezar a hacer el demi-glass junto al doceo. Y este proceso es un poquito largo, así que lo voy a hacer lo más rápido posible. Le tiré unos pedacitos de ese tenderloin y lo vas a sellar para luego echarle los vegetales. Vale, solamente la cebolla, la zanahoria, el celery y lo vas a sazonar nuevamente. Y como puedes ver, el doceo ya está listo. Así se supone que quede. ¿Ves? Que no tiene líquido a vueltas redondas. Ya esto está mi gente. Parece, no sé, como carne molida, ¿verdad? Pero bien molida. Así que vamos a sacarlo y hay que dejarlo que se enfríe. Y ahora sí nos podemos enfocar solamente en el demi-glaze. Ahora le tiramos los ajos. También le tiramos una cucharadita de pasta de tomate o salsa de tomate, la que tenga. Luego le vas a hacer lo que se le llama un deglaze. Esto es con vino tinto de cocinar. Lo vas a dejar que esos sabores se sigan ahí intensificando. Para por último, este es el último paso, le vas a tirar un poquito de lo que se llama el chicken broth o caldo de res. Ya el steak está completamente frío. Así que acuérdate, tienes que sacarle esos hilos que le habíamos puesto y lo vas a cubrir de Dijon mustard. Y esta mostaza se usa para ablandar y para darle más sabor a la carne también. Búscate el plástico que se usa para cocina y aquí es donde entonces vamos a envolver el tenderloin. Empezando con prosciutto, después sigue el doxel, el tomillo, la carne y lo vamos a enrolar todito. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos hermano, vamos a coger la salsita, este plato de verdad que complicado a vueltas redondas, vamos a echarlo para adelante un poquito, ahí, ahora sí. Esto es el famoso filete de muñón, y sí, está caro el platito este, pero vamos a ver si vale la pena. Vamos a ver si nos graduamos. Ahí, bien abusador con todo, mira para allá. Wow. Me tomó por sorpresa, ¿sabes? No pensé que fuera a saber así. De verdad que todos los sabores, diablos. Esto quedó a otro nivel de abuso, mi gente. Las panas, bueno, los palos de panas fue lo más alto que yo vi cuando fui a Puerto Rico esta última vez, así que por allá arriba está esto. Los gandules no, esto es, mira, bajito, mi gente. Quedó brutal. Vamos a ver. Lo que es el pork pastry está crujiente, podemos hacer la prueba de sonido, no sé si se oiga por la piscina. La carne está bien blandita, pero esa salsa, el dulceo, no pensé que iba a saber así. La combinación completa de todo, sabe bien brutal, de verdad que sí. Una cosa, y ese último toque de sal por encima, brutal. Sal ahumada mediterránea. En la papita. De verdad que valió la pena todo este... Trabajo que hice hoy por este plato. Tú sabes cuáles las veces que yo fregué. Yo decía, van a seguir saliendo platos. Pero valió la pena, así que... Si los quieres intentar, yo te iba a decir que este plato del 1 al 10 está como por allá arriba, por el 10. Así de difícil es. Tienes que tener a alguien que te esté lavando los platos porque, mira, yo lavé platos como 5 o 6 veces. Yo decía, va a seguir. Pero de verdad que... Como queda, wow. De verdad que vale la pena, mi gente. Nada, mira, estamos en el año nuevo. Este es el primer abuso del año. El primero, sí, yo creo que sí. Primera vez que cocino. Oye, y cociné en la de Gá, ¿viste? En la de Gá. Para que no se me olvide. Nada, muchas gracias, ¿verdad? Por el apoyo siempre. Espero que ustedes hayan tenido unas bonitas navidades. Un feliz año nuevo. Un próspero año nuevo también. Y de aquí nos vamos para San Antonio. Muchas gracias por el apoyo que nos dieron en la serie de Dallas. Dos, tres videos. De verdad que muchas gracias. En la serie de Puerto Rico. El bucanero Besuchalneco. ¿Qué se creía bucanero, ah? Me saqué el cocodrilo, era de la manga. Me saqué el caimán. Y de aquí, pues como te dije, nos vamos para San Antonio. Vamos a estar compitiendo en el rodeo allá en Texas. Así que creo que vamos a tener como una serie de dos videos. Así que pendientes. Y les tengo otra serie. Que va a ser diferente a todas las que he hecho. Estas las quería hacer por hace tiempo. Y se me va a dar. Así que vienen cositas por ahí. Nuevamente, mi gente. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y tú sabes que ese hijo era abusando. Ay, papá. Clase abuso. Esto era para allá. Vamos a sacar. Tirete miñón. Y si estás en Puerto Rico y quieres probar esta delicia. Mi amigo, el Pemaster Ángel Muñoz de Barbacoa. Lo tiene disponible todos los jueves. Ahora, tienes que llamar el miércoles para reservar. Y así puedas probar esta delicia. Ay, papá. No. Más información presidente Más información Disney y la gente. Gracias por ver el video.